Muy buenos días. Las claves del día son traídas para ustedes por Puente. El Banco Central publicó la encuesta de variables económicas correspondiente a abril, donde resumen las expectativas de los principales agentes económicos. En particular, la expectativa de crecimiento económico se redujo de 4% a 3,8% para este año. Luego, para la tasa de política monetaria, los analistas estiman dos recortes adicionales de 25 puntos básicos durante este año. Finalmente, si bien las expectativas para la inflación de abril subió de 0,3% a 0,5%, se mantiene la estimación de 4% a fin de año. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.